Mi nombre es Jimena García, soy pediatra paliativista, entrenada en Colombia, Suramérica, donde tuve la oportunidad de implementar uno de los primeros programas de cuidados paliativos pediátricos del país y lo lideré por cinco años. Posteriormente me mudé a Estados Unidos y ahorita soy la coordinadora del programa global del Hospital San Yud. Para los niños que enfrentan enfermedades graves, catastróficas o amenazantes de la vida y a sus familias, usualmente introducimos los cuidados paliativos como un equipo de diferentes especialidades que buscan mejorar la calidad de vida del niño, previniendo y aliviando el sufrimiento que muchas veces conlleva la enfermedad. El cuidado paliativo ayuda a manejar esos síntomas molestos que vienen por la enfermedad y por el tratamiento que se brinda, a mejorar la comunicación entre el equipo de salud y la familia, ayuda al paciente, la familia y a todos los involucrados en la atención médica, asegurarnos de tomar las mejores decisiones centrados en el bienestar del paciente y los acompaña durante todo el transcurso de la enfermedad, abordando todas esas necesidades físicas, pero también las emocionales y espirituales del ser humano en general.